Bueno, Rodri, partido complicado, pero hicieron lo que tenían que hacer, que era al menos ganar a ustedes. Lenzi también lo hizo, así que se vio en un lindo partido, pero contame sensaciones de hoy. No, bien, qué sé yo, sabíamos que era una cancha que se nos iba a complicar, que ellos van, te vienen a buscar, que iba a estar complicado, que iba a ser duro. Lo plantearon así, se notó, al primer tiempo fue Fede, al segundo también. Tuvimos la suerte, bueno, Ortiz se iluminó como suele hacer en casi todos los partidos, los papatos solo y bueno, después el Cheto también era dentro del área. Tuvimos la suerte de invocar y bueno, de sacar con los tres puntos, que fue el objetivo de que llegamos acá abajo. Bien, ¿pensaron que se complicaba en lo último porque se vino con todo el rojo? Sí, como siempre, como digo, acá se cambia enseguida el panorama, capaz de te hacen un gol y ya se te ponen a tiro, como pasó recién. Pero bueno, sabemos que si hay que meterse abajo los once y defender la última como a morir, lo vamos a hacer y así estamos para todas las canchas, para siempre estar igual, pelearla hasta el final y saber que termina cuando lo dice el árbitro. Muy bien, bueno, contame también qué te imaginás del partido que se viene, me imagino que han estudiado un poco de Lenzi en este tiempo. Y bueno, fuimos partido a partido, ahora sí nos va a tocar ver a Lenzi de nuevo, vamos a estar complicados, ahí Juanma tuvo una en golpe, el Cheto salió medio complicado, pero bueno, vamos a ver que esta semana cómo nos preparamos y vamos a poder estar todos como intentamos hacer y si no, bueno, con lo que vaya, sabemos que somos 20 o 23 en el plantel que están tranquilamente para jugar titular en primera y eso fue lo que se notó, por algo llegamos hasta acá. Bueno, Rodrigo, muchas gracias y suerte para lo que viene. Gracias a ustedes, nos vemos.